Un informe especial Hacemos el contacto con Dilsey Paz Ya que en la ciudad capital se reporta incendio en Zacatera En mediaciones de una universidad Y es también incidencias que ha tomado fuego Varias carretes de cables que se encuentran En esta zona, Dilsey, adelante Así es, muchas gracias nuevamente Compañeros en los estudios Jorge Bonilla, como usted lo señala En estos momentos se registra un voraz incendio En una Zacatera Esto en el sector del anillo periférico Muy cerca del río Cerca de una famosa universidad Bueno, en este momento Como usted lo señalaba Varios carretes de cables Se han prendido en llamas Y de igual forma aquí Este es un informe especial Observamos precisamente estas imágenes Y la dimensión del fuego que está Precisamente abarcando esta zona En donde cables están siendo afectados Y también la acción oportuna Que está realizando el Cuerpo de Bomberos Vamos a investigar también más adelante Con la colega que se encuentra En lugar de los hechos Precisamente ¿Cuál sería el origen de este siniestro? Los bomberos están sufocando el incendio Así como lo apuntan Esta Zacatera Ubicada justo en la cercanía De una reconocida universidad privada Que opera aquí en la aldea La Cañada Y lógicamente Los vecinos se encuentran muy preocupados Hay unos carretes de cables Que tomaron fuego también Y esto ha provocado La tensión en esa zona El Cuerpo de Bomberos ya se encuentra ubicado Y está en proceso de extinción De las llamas Nuestra colega Precisamente Ya nos va a informar A ampliar sobre Este importante Este importante tema En donde observamos también La llegada De las unidades del Cuerpo de Bomberos Recordemos que aquí Es una subida prolongada Dilsey Más detalles Te escuchamos Compañero Jorge Bonilla En este momento Pues ya han llegado elementos Del Cuerpo de Bomberos Quienes están tratando De apagar las llamas Como les mencionaba anteriormente Aquí Hay varios postes Que se usan Para el incendio eléctrico Y es por ello Que también estos Ya están agarrando fuego Y por ser madera Por ser madera Las llamas Han extendido Otras partes De la Zacatera Aquí en este sector Cabe mencionar Que las personas En el lugar Aún manifiestan Desconocer Que es lo que habría pasado Porque se habría registrado Este incendio En esta Zacatera Ya que en este lugar Frecuentemente No hay personal Ni personas Tampoco que circulen Por el sector A su vez Hay bastante contaminación En el ambiente Las llamas Son bastante fuertes Y el calor en el lugar Es bastante pesado Como pueden observar Ustedes en las imágenes Que mi compañero Joseph Hernández Les muestra Las llamas Están imparables Y como pueden Pues elementos Del cuerpo de bomberos Están realizando La labor Que a ellos Les corresponde En este momento Ustedes están tratando De apagar las llamas Si en este momento Estamos en eso Controlando las Las llamas Ahí en su totalidad Bueno Bueno esto es lo que nosotros Compañeros Les mostramos Ustedes A esta hora Vamos a tratar De acercarnos A las personas Que están aledañas A este sector Y para Ver si ellos Nos proporcionan Mayores detalles Sobre lo sucedido En este lugar El acceso Es bastante complicado Y también Elementos De COPECO Han llegado En el lugar Para poder Controlar Este voraz Incendio Caballero Usted sabe Que es lo que ha pasado En el sector No, no se No se No saben Si una persona Le habría prendido fuego No, no se Bueno compañeros Esto es Lo que nosotros Les podemos informar En este momento Y desde este sector Nosotros nos quedaremos Al pendientes Porque Están llegando Más unidades Del beremerito Cuerpo de bomberos Quienes Están tratando De apagar El voraz Incendio Registrado Aquí En esta Zacatera Francis Como se Encuentra Precisamente Y nuestra Colega Se encuentra Afectada También por el humo Observa usted Las cercanías Con las casas Precisamente Hablábamos Esta semana De los pirómanos Jorge Recuerda En redes sociales Posteamos la pregunta